Mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir, cielito lindo Me voy a morir, si tú no me quieres Me voy a morir, me tiro en el suelo Me voy a morir, y me pongo a llorar Me voy a morir, quéreme, cielito lindo Quéreme, quéreme 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 El día que yo me muera Se mueren los cantadores, si es verdad Quéreme, cielito lindo Quéreme, quéreme Y del cielo bajarán Otros nuevos cantadores, si es verdad Quéreme, cielito lindo Quéreme, quéreme Ay, cielito lindo Quéreme, quéreme, quéreme Quéreme, quéreme Solo a mí Quéreme, cielito lindo Quéreme, quéreme El porvenir te lo espera Las horas te lo dirán Ay, verás